Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, el 1-7 de Liverpool, vivido en la última jornada de la UEFA Champions League en Glasgow, pasará a la historia de la competición europea y libera, desde luego, al equipo de Jurgen Klopp de uno de sus problemas inmediatos. Pero eso sí, no resuelve el que tiene a medio plazo en el centro del campo acrecentado en ataque por la reciente lesión del colombiano Luis Díaz. El equipo de Merseyside necesita aire en el centro del campo y un complemento o alternativa para Fabinho, Jordan Henderson y Thiago de primer nivel. Alternativa que no encontró, no se podía saber, paga la ironía, en el fichaje de Artur Melo a última hora del pasado mercado estival, al que además han perdido hasta ya bien entrado en 2023 en una plaga de lesiones, que también, de hecho, se ha llevado a la alternativa joven de la casa, un jugador que además a mí me gusta mucho, que es Curtis Jones. Tal es la limitación de efectivos en el centro del campo, que para el encuentro ante el Rangers, tuvo que tirar del joven sub-18 español Estefan Vajsetic, un futbolista nacido en Vigo con nacionalidad española y Serbia, que llegó del Celta el año pasado y que ya ha tenido minutos, tanto en la Premier League como en la Champions ante el Ajax. En fin, parece evidente que los Reds acudirán de nuevo al mercado invernal en busca de un centrocampista y ese podría ser el del Real Betis, sí, un jugador espectacular, hemos hablado mucho de ello en el canal y vamos a seguir haciéndolo, Guido Rodríguez, de lo de Guido Rodríguez y el Liverpool, lo dicho, vamos a hablar durante los próximos minutos, pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti, suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón, así que muchísimas gracias de antemano. Pues el nombre de Guido Rodríguez sale asociado al Liverpool en casi todos los últimos mercados. Ya el verano pasado, el centrocampista del Real Betis estuvo ligado a varios clubes de la Premier League sin que ninguno de ellos diera el paso de al menos presentar una oferta por él que el club verde y blanco estuviera dispuesto a considerar y de momento tampoco ha hecho ningún movimiento al respecto. Que por cierto, si quieres estar enterado de toda la actualidad relacionada con el Real Betis porque de lo de Guido Rodríguez y varios clubes de la Premier League hablamos este pasado verano, pues oye, motivo de más para que estés suscrito y para que actives la campanita para así no perderte ninguno de nuestros vídeos. Gracias de todo corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. Pero tenemos que hablar de la realidad de lo de Guido Rodríguez y el Real Betis y es que ha hablado Fabrizio Romano, el experto en fichajes, quien asegura que el Liverpool no se ha movido en la dirección de Guido Rodríguez y ojo porque esto es importante. Dice, abro comillas, como escribí la semana pasada, es bien sabido que el Liverpool quiere fichar a un centrocampista de primer nivel en 2023, pero tendremos que esperar un poco más para saber con seguridad a quién traerán. Por el momento no tengo confirmaciones concretas sobre ninguna conversación entre el Liverpool y el Real Betis por Guido Rodríguez. Creo que es un jugador muy bueno, pero necesitan un jugador de primer nivel en el mediocampista para traer nueva energía y caridad. Eso es lo que aseguraba el periodista italiano, quien cree que buscarán más un centrocampista box to box que un perfil como el de Guido, que es meramente el de un pivote defensivo, pero que también es capaz de hacer labores, por ejemplo, de box to box. De hecho, no es Guido Rodríguez la única alternativa que ahora mismo ven como opción inmediata para el equipo de Jurgen Klopp y es que en el horizonte aparece otro nombre más conocido para ellos como es el del capitán del West Ham United, un pedazo de jugador como es Declan Rice. El centrocampista internacional inglés, a sus 23 años, ya sé que parece que tenga 30 porque llevamos años escuchando hablar de Declan Rice, se ha convertido en el líder del club londinense y en un fijo de su selección y está, evidentemente, en el punto de mira de todos los equipos que pelean por la Premier League. Eso sí, su precio sería muy superior al del centrocampista argentino del Real Betis, así que de cara al próximo mercado invernal no hay que descartar absolutamente nada. Rice saldría mucho más caro, es más el perfil que busca el Liverpool y conoce la Premier League. Eso no quita que a Guido Rodríguez se le puede adaptar para ser un centrocampista más box-to-box, que es lo que quiere. Alguien que vaya más a la pelea que a un Guido Rodríguez que se incrusta en ocasiones entre los centrales, que es el nexo perfecto entre los interiores y la defensa del Real Betis. Va muy bien al tackle y encima con el balón es buenísimo. No es un jugador, digamos, tan estilo Premier League, que eso no quiere decir que no pueda triunfar en el Liverpool, y es que yo creo que condiciones tiene de sobra, ya que posiblemente, si valoramos el once del Real Betis, quizá es el jugador más importante en la plantilla de Manuel Pellegrini. Así es como lo veo yo, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Dejarías escapar a Guido Rodríguez? Si llegará una buena oferta por él en este mercado invernal, te leo, evidentemente, en los comentarios. Tu opinión es muy importante para nosotros. Y ya para terminar, te pido que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Por cierto, si quieres comprar productos relacionados con el Real Betis, echa un vistazo tanto a la descripción del vídeo como en un comentario fijado abajo, porque hay varios. Y si quieres comprar alguno, que sepas que estarás colaborando indirectamente con el canal. Y si no, pues oye, igualmente estoy encantadísimo de tu presencia aquí y que hayas llegado hasta el final del vídeo. Muchísimas gracias, como siempre, por seguirnos.